en el 2021 se presentó este gran teléfono de gama alta para su rendimiento pues posee uno de los mejores procesadores hechos por snapdragon para teléfonos flagship y lo que hace que sea pues una gran opción de compra en este año que está a punto de acabarse y para iniciar uno nuevo acompañado de un potente dispositivo al mejor precio del mercado hola amigas hola amigos hola bros que se han suscrito a este canal y yo soy vic sean bienvenidos y hoy hablaremos de un celular de esta marca así que en este año pues sacó un teléfono que a muchos fans les decepcionó el poco x4 pro pero que esto pues no sea un argumento para dar de baja a todos los teléfonos que trae esta marca poco que como en todas las grandes marcas que fabrican celulares tiene sus aciertos y sus desaciertos así que sólo hay que investigar y conocer algo más para acceder a un buen teléfono de esta marca y es el caso del poco f3 un teléfono que pareciera que ya lleva años en el mercado pero que no es así lleva apenas un año y un poco más de estar en él y que haciendo comparativas con el más reciente el poco f4 no tiene grandes cambios incluso estos dos gama alta llevan el mismo procesador el snapdragon 875 g tienen la misma pantalla amoled con 120 hertz de fluidez incluso la misma capacidad de la batería pero donde si nos vamos a encontrar una gran diferencia es en su precio ya que el poco f3 se ha ido devaluando de una forma brutal así es este teléfono lo vamos a ir encontrando a precios por debajo de los 300 dólares y que lo convierte en una oferta muy tentadora y difícil de rechazar ya saben el link de compra les dejaré en el comentario fijado de este vídeo algo a tomar en cuenta es que poco y al igual que todas las marcas que pertenecen al grupo xiaomi no les llegan rápido las actualizaciones de android y bueno su última actualización es la miui 12 con android 11 y está en la lista de teléfonos que se actualizarán con android 12 antes de finalizar este año bueno más vale tarde que nunca fuera de eso y de ese tema de las actualizaciones que pues igual con android 11 sigue funcionando muy bien y creo que por esto también los desarrolladores abusan y no les envían rápido las actualizaciones pero bueno fuera de ese tema este teléfono sigue siendo una gran alternativa ya que posee decentes cámaras en su módulo principal una cámara de selfies de 20 megapíxeles que con la ayuda del snapdragon 870 te dará un post procesado de las fotos y de los vídeos de una mejor calidad que cualquiera de los gamas medias de esta misma marca o de los redmis y pues 8 gigabytes también de ram y un almacenamiento de 256 gigabytes con tecnología ufs 3.1 siempre pondrá este teléfono por arriba de su competencia por último la batería es de 4500 miliamperios con una carga rápida de 33 vatios suficiente para un uso normal y promedio y si también es una gran alternativa si estás buscando un celular gamer que sea calidad precio y bueno amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado que haya sido de información de utilidad o de entretenimiento si fue así ya sabes déjame un fuerte like suscríbete sigue palante palante como un elefante y yo soy vic hasta la próxima adiós chao chao y 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